Mira Carolina, es muy duro para nosotros ser jurado de TT. ¿No crees que es fácil reconocer a la gente que tiene talento? Tú tienes talento, sí lo tienes, pero necesitas ensayar más, necesitas tener a alguien que te ayude, necesitas a alguien que te apoye, que te diga cuando estás mal y cuando estás bien. No siempre se está bien, no siempre uno hace bien las cosas. Uno también necesita decir, estás haciéndolo fatal, creo que estás empezando mal tu carrera. Tienes que aprender de los mejores, codearte de los mejores, pedir que te pongan los mejores para hacerte algún día excelente. ¿Tú crees en Dios? No. Pues debería empezar a creer mamita para ver si le hace el milagrito. Sin Dios no llegamos a ningún lado. Por eso es que tú crees que siendo autodidáctica vas a llegar a la cima. Y no lo vas a hacer. ¿Sabes por qué? Porque hay cosas que no se ven. Entonces ahí entra el amor a Dios. Dios se siente, Dios te puede ayudar, Dios te ayuda a ser mejor. ¿Ok? Bueno, yo respeto tu... Si crees o no. Eso es respetable. Este, pero sí, sí, te siento. Yo te apreté la X porque siento que aquí en este programa, ahora, a estas alturas, necesitamos excelencia. Y yo no... Tienes una bonita voz, pero no creo que esa voz, así, que también te desafinaste, llegues a ganar Ecuador Tiene Talento. Mi amor, Carolina, eres hermosa. Solamente quiero saber por qué no crees en Dios. Una curiosidad para mí, o sea, no te juzgo, ¿ah? Ojo. En Dios. No sé, solo no, no me he dado la... O sea, no, no tengo... No me he dado eso para creer, o sea... ¿Y qué crees? ¿De dónde venimos? Yo creo que uno se muere y se vuelve lo que era antes de nacer. ¿Y qué era antes de nacer? ¿Qué eras antes de nacer? ¿Qué éramos, pues? Explícame. ¿Era nada? No eres nada. Yo creo que aún tienes 16 años y yo pienso que has tenido, tal vez, muchísimas cosas bonitas en tu vida. Pero llega un momento en el que sufres tanto, que lo único que te lleva de verdad a continuar es el amor presionante a Dios. Y eso lo adquieres a veces cuando estás en situación muy difícil. Bueno, vamos a votar. Bueno, vamos a votar. ¿Se va a hacer una conexión a ustedes? No, no. ¿Te toca usted? Por mi lado, hoy no. Eh, Carolina. ¿Cree en Dios usted? Por supuesto, creo mucho en Dios. Te voy a dar todo. No te voy a dar una charla de catecismo con mis compañeras, porque... Con el respeto de ellas, yo sí creo que lo uno, uno, la religión o las creencias son una cosa y el talento artístico es otro. Ah, sí, totalmente. Es que eso no está en dimensión. Entonces, eh, que eso no te prejuicie. Yo te digo que sí, porque en la siguiente estoy seguro que me vas a sorprender a mí, las vas a sorprender a Wendy, a todas las de aquí, y a todo el público y a todo el Ecuador. A ver, voy a aclarar algo. Aquí ninguna de nosotros estamos diciéndole... Pero dile a él, pero díselo a él, en la cara. Aquí ninguna está diciendo que estamos calificándole a ella por sus creencias o no. Estamos calificándole a ella por sus talentos. ¿Por qué me pones la mano en la cara? Yo no te pongo la mano en la cara. Mira, yo, eso realmente es un tema sensible, hablar de Dios y de la religión. Sí, totalmente. Pero no me parece que hay que tirarle una avalancha de catecismo, de religión o de lo que sea. Nadie lo está haciendo. Porque ella viene a mostrar su talento. O sea, sus creencias son un consejo de vida, porque es una niña chiquita, tiene 16 años. Entonces fue un consejo porque a veces cuando estamos jóvenes o peladitos, creemos ser los dueños del mundo, cuando realmente siempre necesitamos algo. Tú tienes que creer en el amor. Bueno, chicos, a ver... Tienes que creer en el amor, amar a tu padre, amar a tu familia, y amar lo que te gusta cantar. Ya, aquí no estamos para juzgar si es cristiano o no es cristiano, si cree o no cree. Yo creo en Dios. Pero nadie lo ha hecho. Estamos catalogando, estamos calificando tu presentación. A mí me parece que es una niña linda, que tienes una voz espectacular, y que si tú tienes, que si puedes seguir exilando y mejorando, por mi lado es un símbolo. Nada que ver, hermano. Lo vas a hacer, Carolina. Lo único que yo no le puedo decir es que para mí Dios es amor. Sí, pues. Sí. Definitivamente. Digan lo que digan, no es asunto mío. Quien quiera estar en la religión o no. No me gustó tu presentación. Pero creo... Que si hay algo en ti, muy adentro, que lo tienes que sacar, lo tienes que explotar y lo tienes que ensayar mucho, y es que tienes talento. ¿Ok? Por mi lado es un sí. No me voy a divertir.